Estamos aquí con el concejal Herrera, que es un hombre preocupado por el bienestar de la población, especialmente en lo que hace a la red vial. Y ese es un tema tuyo de preocupación permanente. Exactamente. Yo desde que asumí me dediqué a recorrer las rutas, calles y caminos del departamento de San Rafael. Y bueno, me encontré con la desagradable sorpresa que estaban destruidas. Y en realidad lo que propuse a partir de un proyecto que presenté el 1 de febrero en el Consejo de Liberantes tiene que ver con la recuperación de nuestra red vial. Donde le pido a la Municipalidad de San Rafael, a Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional que nos digan cuál es el plan para recuperación de nuestra red vial. Y lo que la gente necesita son soluciones, no que se peleen si es de jurisdicción de Vialidad Provincial, si es de Vialidad Nacional, si es de la Municipalidad. La gente quiere soluciones. Y quienes tenemos responsabilidades, tenemos que ser muy prudentes en nuestras declaraciones y tratar de contribuir a buscar soluciones y no en realidad entrar en discusiones estériles que no llevan a nada. Lo concreto es que San Rafael le va a llevar no menos de 12 o 15 años recuperar su red vial. Es decir, que van a pasar 3 o 4 gobernadores, 3 o 4 intendentes, 3 o 4 presidentes y nosotros todavía no vamos a recuperar nuestra red vial. Siempre y cuando hagamos un plan sostenido en el tiempo de un trabajo serio y responsable para recuperar la red vial que durante muchísimos años ha sido abandonada y ha quedado destruida. Y vuelvo a insistir, no voy a buscar culpables, no me interesa y simplemente queremos encontrar soluciones para que yo, mis hijos y mis nietos puedan transitar en un San Rafael donde no tengan que sufrir accidentes, donde no tengan que sufrir roturas las motos, los automóviles, las bicicletas. Vi justamente un señor con la cara partida que se había caído en un pozo de una ruta. Y eso en realidad no puede ocurrir y tenemos que trabajar en forma seria y responsable para recuperar la red vial en San Rafael. Ahora conseja, no es importante que juntamente con eso haya un sistema en el cual podamos ver que quienes construyan esa red vial sea gente honesta y que no nos mientan en la construcción porque vemos cosas destruidas no por el tiempo sino por mal construidas. Exactamente. Bueno, eso también lo presento en el proyecto donde deben ser sometidos a estrictos controles de calidad, los asfaltos, por instituciones serias, ya sea por universidades o organismos competentes y garantizar la durabilidad de los asfaltos en el tiempo. Y de esa manera evitar lo que usted dice, el deterioro que en dos o tres meses, en algunos casos un año o dos años, ya tenemos que rehacer los asfaltos porque han sido mal construidos. Entonces, de esa manera vamos a garantizarle sustentabilidad en el tiempo a nuestra red vial. Comparto totalmente su preocupación y además lo he escrito también en el proyecto. A los efectos, vuelvo a insistir, de que San Rafael merece recuperar la red vial y que va a llevar no menos de 12 o 15 años recuperarla.